Música Mejorar el nivel académico y reducir la deserción universitaria fue uno de los objetivos que CADEP Acacia, Centros de Apoyo y Desarrollo Educativo y Profesional desarrolló en la segunda misión de formación para la organización y funcionamiento de CADEP Acacia piloto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Siento sinceramente que ustedes comparten lo mismo como maestros, como docentes universitarios y preocupados cada uno desde su lado en la educación de la sociedad y en una mejor posibilidad Entonces muchas gracias y estando que ya con el esfuerzo y la dedicación de cada uno de ustedes han concluido esta tarea que estaba pendiente y que había que hacerla Yo doy por clausurado este evento en mi condición de vicerrectora académica y responsable del proyecto Acacia Esta importante actividad se realizó del 2 al 6 de octubre y comprendió jornadas de trabajo en las instalaciones del vicerrectorado académico de pregrado y en la sala de estudios de la biblioteca central de nuestra universidad Contando con la participación de representantes de universidades de España, Colombia, Brasil y Perú este proyecto organizado promueve la formación a directores, coordinadores de módulos y personal de asistencia del diseño CADEP ¡Gracias! 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 ¡Gracias!